Hare Krishna, bienvenidos. Soy Chitrak Das. Un agradecimiento para los miembros de la comunidad que se encuentran presentes en el encuentro de hoy. Específicamente queremos abordar el capítulo 11 del Bhagavad Gita tal como es, titulado La Forma Universal. Nuestro método va a consistir en efectuar una síntesis de los núcleos temáticos del capítulo anterior. Cuando hablo de núcleos temáticos hago referencia a que a lo largo de los eslokas que componen un capítulo del Bhagavad Gita hay algunos de ellos que están conectados conceptualmente entre sí, desarrollan una temática particular y por lo tanto pueden ser agrupados en forma de núcleos. Luego de efectuar esta síntesis de los núcleos temáticos del capítulo 10 vamos a abordar analíticamente los núcleos temáticos del capítulo 11 y luego efectuar también las conclusiones y reflexiones personales. Vishwamitra Prabhu, Hare Krishna. Entonces, en cuanto a los núcleos temáticos del capítulo 10 en primer lugar vemos que Krishna, siendo el absoluto, es incognoscible para el alma condicionada. De hecho, él mismo afirma que él es incognoscible incluso no solamente para las personas comunes identificadas con el cuerpo, sino también para grandes sabios y para grandes semidioses. Y como el conocimiento de la divinidad es tan importante en la vida espiritual progresiva en el capítulo 10 Krishna efectúa una descripción analítica de algunas de sus principales cualidades. Y ese conocimiento no es solamente una información de tipo teórica o de tipo erudita porque en la práctica del Bhakti Yoga comprender las cualidades de la divinidad suprema nos conduce al restablecimiento de nuestra relación con él, con Krishna mismo. En el capítulo 10 también nos encontramos con la esencia del Bhagavad Gita. Ampliemos un poco esta idea. En la antigua cultura de la India, Shilabi Asadev había compilado ese conocimiento que tradicionalmente había sido transmitido de manera oral de generación en generación, que son los Vedas, y él los había puesto por escrito, entregó algunas partes de esos Vedas a diferentes discípulos, se formaron diferentes escuelas del conocimiento védico. También Shilabi Asadev, además de los Vedas, nos dio los Upanishads, el Mahabharata, los Puranas, Juan Manuel Lizarraga. Bienvenido, Prabhu. Y es muy extenso el conocimiento védico en sí y uno podría, de alguna manera, solamente a partir del estudio del Bhagavad Gita, tal como es, poder comprender el núcleo de todo ese conocimiento, poder comprender lo más importante del conocimiento védico. Por eso también el Bhagavad Gita es conocido como Gito Panisat. Ahora bien, a su vez el propio Gita tiene una esencia y tiene un núcleo conocido como el Chattu Shloki, que son sus cuatro textos principales que están en el capítulo 10, texto 8, 9, 10 y 11. Ahí Krishna dice Yo soy la fuente de los mundos materiales y espirituales, todo emanado de mí, y los sabios que saben eso perfectamente me adoran con todo su corazón. Los pensamientos de mis devotos puros moran en mí, sus vidas están plenamente consagradas a mi servicio y ellos sienten gran satisfacción y dicha en iluminarse siempre entre sí y en conversar acerca de mí. Aquellos que constantemente me sirven con amor, yo les doy la inteligencia mediante la cual pueden venir a mí y, para otorgarles una misericordia especial, yo, morando en sus corazones, dice Krishna, destruyo con la deslumbrante lámpara del conocimiento la oscuridad que nace de la ignorancia. En este chatushloki, Krishna está sentando, en primera instancia, un principio metafísico. Es decir, Krishna describe que él mismo, como el absoluto en su aspecto personal, es la causa de todas las realidades, materiales y espirituales. Y que un verdadero trascendentalista, al comprender que Krishna es el origen de todo, entonces restablece su conexión con él. El restablecimiento de esa conexión con Krishna pasa por la práctica del yoga. Y por eso es que afirma que los devotos puros siempre absorben su mente en Krishna, los devotos puros absorben sus actividades en Krishna, sus palabras en Krishna. Y para aquel que se ocupa en los diversos procesos de yoga, Krishna internamente le da la inteligencia necesaria para revivir nuestra relación eterna con la divinidad. Y además de eso, esa vida espiritual requiere de un factor importante, la remoción, la eliminación gradual de la ilusión, de maya, de la ignorancia. Y eso mismo lo efectúa Krishna, en tanto que Paramatma ilumina desde dentro con conocimiento trascendental. Entonces, en esos cuatro shlokas tenemos la síntesis del Bhagavad Gita. Y a su vez el Bhagavad Gita es la esencia de todo el resto del conocimiento védico. Luego, de este punto, Arjuna ora a Krishna y le pide que describa sus opulencias. Y cuando Arjuna hace este pedido a la divinidad, no es que tiene una simple curiosidad a nivel intelectual o a nivel teórico, sino que Arjuna quiere comprender las cualidades de Krishna para específicamente poder absorber la mente y la inteligencia en Krishna. Arjuna quiere conocer las cualidades de Krishna para poder meditar en él. Entonces, la meditación que hace el Vaishnava no es imaginativa, no es especulativa. Es en base al propio conocimiento que encontramos en las yastras en cuanto a la descripción de las cualidades del absoluto en su aspecto personal. Y evidentemente, tras estas palabras de Arjuna, Krishna, en un largo núcleo temático, comienza a describir muy analíticamente algunos de sus principales atributos. Saludos para Eduardo Abel Lencina. Entonces, el punto es que este capítulo 10 sirve de base para poder ingresar al capítulo 11, porque evidentemente hay una conexión directa entre ambos, ya que en la primera sección del capítulo número 11, Arjuna retoma la temática del capítulo anterior. Si ustedes quisieran ampliar el encuentro previo sobre el capítulo 10, los invito a ver el video sobre esa charla en el canal de YouTube Comunidad Vaishnava, específicamente en la lista de reproducción que se llama Estudio del Bhagavad Gita. Entonces, habiendo sintéticamente recordado los puntos principales del capítulo 10, ahora tenemos la base y la conexión para abordar el capítulo 11. En este nuevo capítulo, llamado La Forma Universal, Arjuna dice que las instrucciones de Krishna han disipado su ilusión y este punto es muy importante. La vida espiritual requiere necesariamente una elevación de conciencia. Nosotras, las almas condicionadas, tenemos una conciencia que es material, porque estamos identificadas con el cuerpo, en algún caso también nos identificamos con la mente y en el menor de los casos o en el mejor de los casos nos identificamos con la inteligencia, pero aún así el alba condicionada tiene una comprensión de sí misma que está atravesada por una noción burda o sutil de identidad, pero que en ambos casos es material. Por eso es que un yogui que aspire a avanzar en la vida espiritual y específicamente dentro del sendero del Bhakti Yoga requiere de esa remoción del velo de maya, requiere de que sea retirada esa ilusión y acá podemos ver que Arjuna no puede autoiluminarse, que Arjuna no puede hipotetizar o concebir o crear un proceso hecho por él mismo de autoiluminación, sino que el propio Arjuna dice al comienzo del capítulo 11 que tras escuchar a Krishna en el capítulo anterior ahora se ha disipado su ilusión porque como alma condicionada él no puede autoliberarse, sino que requiere de que alguien liberado le muestre la realidad tal cual es. Entonces, además de que se ha disipado la ilusión, Arjuna también dice que ahora tras las palabras de Krishna él puede comprender los atributos de la divinidad, él puede comprender las excelsas glorias de Krishna. Entonces, acto seguido, Arjuna le pide a Krishna que muestre su forma universal. Entonces, a partir de los textos del 5 al 13 encontramos un núcleo temático en el que Krishna muestra la forma universal y analíticamente tomemos como ejemplo alguno de los shlokas para poder comprender mejor la cuestión. Texto 5 La suprema personalidad de Dios dijo mi querido Arjuna o hijo de Pritá ahora mira ahora mis opulencias cientos de miles de formas divinas y multicolores. 6 O tú el mejor de los Bharatas observa aquí las diferentes manifestaciones de Aditya, Vasus, Rudras, Ayuini Kumaras y todos los demás semidioses. He aquí las muchas cosas maravillosas que nunca antes nadie había visto u oído. 7 O Arjuna todo lo que quieras ver obsérvalo de inmediato en este cuerpo mío. Esta forma universal puede mostrarte todo lo que deseas ver y todo lo que vayas a querer ver en el futuro. Todo, lo móvil y lo inmóvil está aquí por completo en un solo lugar. 8 Pero tú no puedes verme con tus ojos actuales por lo tanto te doy ojos divinos. Mira mi opulencia mística. 9 Arjuna vio en esa forma universal infinidad de bocas, infinidad de ojos, infinidad de visiones maravillosas. La forma estaba adornada con muchos ornamentos celestiales y llevaba en alto muchas armas divinas. Él llevaba guirnaldas y prendas celestiales y por todo el cuerpo tenía untadas esencias divinas. Todo era maravilloso, brillante, ilimitado, supremamente expansivo. Y la descripción continúa. Entonces, este punto es muy importante. Saludos para Lorena Luque, saludos para Unmada Vidyanidi. Entonces, Arjuna dice, tras escuchar a Krishna que se disipó su ilusión, que puede comprender sus glorias, le pide ver la forma universal. Krishna manifiesta esta forma universal ante Arjuna y luego de que Arjuna ve la forma universal queda bastante perturbado, queda bastante conmocionado porque ve algo que es imposible de captar para el alma condicionada. Por eso Krishna dice que él dotó a Arjuna de ojos divinos para poder percibir directamente esta forma universal omni-expansiva, auto-luminosa, efulgente, cuyos miembros se esparcen por doquier en todas las direcciones del universo. Pero claro, al ver semejante opulencia, al ver semejante forma, al ver semejantes características de aquel que hasta el momento Arjuna consideraba su amigo, Arjuna queda sobrecogido, queda perturbado y comienza obviamente a ofrecer oraciones a Krishna. Este punto es muy importante porque está en un estado de reverencialidad ante esa forma universal. Entonces, Krishna afirma también dentro de un núcleo temático de este capítulo que él es el tiempo y que Arjuna debe como Kshatri cumplir su deber y pelear en la batalla. Entonces, nuevamente, Arjuna ofrece reverencias y oraciones a Krishna y tras ver la forma universal Arjuna le pide disculpas a Krishna dado que como él tenía un raza o una relación predominantemente amistosa podría llegar en esa familiaridad de amigo a amigo que había entre Arjuna y Krishna Arjuna temía haber cometido alguna falta, Arjuna temía haber cometido alguna ofensa contra Krishna porque obviamente llevado por el amor a veces Arjuna abrazaba a Krishna a veces Arjuna bromeaba con Krishna incluso Krishna muchas veces prestaba servicio a Arjuna como cuando en la batalla de Kurukshetra dirigió su cuadriga en el combate entonces el punto es que mismo en el capítulo 1 Arjuna le pide a Krishna poner mi cuadriga en medio de ambos ejércitos para ver a los guerreros reunidos con deseo de pelear o sea había una relación muy directa muy espontánea muy amorosa entre Arjuna y Krishna pero cuando en el capítulo 11 Arjuna ve la forma universal cuando en el capítulo 11 Arjuna percibe esa omnipresencia de la divinidad cuando Arjuna puede percibir todas esas cabezas y bocas y ojos y dientes y miembros y luz y esplendor claro Arjuna queda perturbado y le pide perdón a Krishna ante el hecho de que si en algún momento llevado por el amor él trató a Krishna con demasiada familiaridad o con demasiada naturalidad porque acá Arjuna está plenamente consciente de la posición trascendental divina y suprema de Krishna tras contemplar la forma universal pero claro como esta forma lo perturba a Arjuna como esta forma lo sobrecoge a Arjuna como esta forma no permite que en Arjuna fluya esa relación de amor amistoso con Krishna entonces Arjuna una vez que pide ver la forma y una vez que la ve con los ojos divinos que el propio Krishna le da también es Arjuna el que le vuelve a decir a Krishna ahora por favor retira esta forma universal ya vi tus opulencias comprendí tu grandeza pero ya no quiero verte más en este aspecto por favor volve a tu forma de cuatro brazos y así es como Krishna adopta luego una forma de Narayan pero a su vez también luego Krishna volvió a su forma original que es la forma de dos brazos entonces cuando Arjuna ve que Krishna retira la forma universal cuando Arjuna contempla esa belleza de la forma de Krishna con sus cuatro brazos y sus atributos como una forma de Vishnu una forma de Narayan y cuando luego Arjuna ve esa forma de dos brazos de Krishna que para él resultaba tan adorable y tan objeto de amor bueno ahí Arjuna mismo dice que su mente logró la serenidad ahí dejó de estar perturbado dejó de estar sobrecogido y encontró la estabilidad mental cuando Krishna recuperó o volvió a adoptar o manifestó específicamente hablando su forma de dos brazos entonces nos encontramos también con un núcleo temático muy importante en el capítulo 11 que sostiene que sólo se puede comprender a Krishna en su forma de dos brazos mediante el servicio devocional y este punto es muy muy importante a destacar texto 52 la suprema personalidad de Dios dijo mi querido Arjuna esta forma mía que estás viendo ahora la de dos brazos es muy difícil de ver hasta los semidioses están buscando siempre la oportunidad de ver esta forma la cual es muy querida y el texto 53 y el 54 son muy importantes afirman la forma que estás viendo con tus ojos trascendentales no puede entenderse simplemente mediante el estudio de los Vedas ni por el hecho de someterse a severas penitencias dar caridad o adorar esos no son los medios por los que alguien puede verme tal como soy y en el texto 54 mi querido Arjuna a mí se me puede entender tal como soy tal como estoy ante ti únicamente por medio del servicio devocional íntegro y de ese modo se me puede ver directamente sólo así podrás penetrar los misterios de mi comprensión o conquistador de los enemigos entonces Krishna está haciendo énfasis en que el método trascendental para poder ver directamente la forma suprema de la divinidad en su aspecto de dos brazos su forma original y eterna ese proceso específicamente es el Bhakti Yoga no el estudio de los Vedas no grandes sacrificios no grandes austeridades no grandes caridades sino específicamente la práctica regulada del Bhakti Yoga entonces también mediante ese servicio devocional es que el alma individual puede volver a la morada de la divinidad suprema y esto se afirma en el texto 55 cuyo significado es maravilloso entonces en el 55 leemos mi querido Arjuna aquel que se dedica a mi servicio devocional puro libre de la contaminación de las actividades frutivas y de la especulación mental y que trabaja para mí que me convierte en la meta suprema de su vida y que es el amigo de todo ser viviente sin duda viene a mí si ustedes me permiten recomiendo leer el significado de Prabhupada porque es magistral Shila Prabhupada está exponiendo instrucciones que realmente son muy valiosas para comprender de qué se trata el servicio devocional puro y cómo el servicio devocional puro permite el restablecimiento de nuestra relación con la divinidad este punto es muy muy importante bien llegado a la parte de conclusiones del capítulo de hoy en nuestras actividades materiales requerimos conocimiento hay personas que para ejercer una profesión tienen que pasar por estudios de tipo universitarios hay personas que para poder ejercer un oficio tienen que capacitarse el conocimiento es algo sumamente necesario en la vida material pero a su vez también el conocimiento es algo esencial en la vida espiritual o sea en la práctica del Bhakti Yoga el factor conocimiento no es algo aleatorio no es algo opcional no es algo que puede o no estar en la vida espiritual una vida espiritual sin conocimiento equivale a fanatismo saludos para Federico Cohen entonces en la práctica del Bhakti Yoga es innegociable el cultivo de conocimiento porque es un factor central sin conocimiento en la práctica del Bhakti Yoga caemos en el plano del sentimentalismo o aún peor caemos en el plano del fanatismo o aún peor caemos en el plano de ser manipulados entonces el factor conocimiento es un elemento central en la práctica del Bhakti Yoga la cuestión es que en nuestra vida material buscamos conocimiento para ejercer una profesión para ejercer un oficio para viajar para practicar un deporte para desarrollar algún tipo de habilidad el conocimiento es fundamental para la especie humana pero no solamente en nuestras actividades materiales sino que también el conocimiento es fundamental en nuestra práctica espiritual y en cuanto a esto tenemos que ser criteriosos en cuanto a la búsqueda de conocimiento tenemos que comprender cómo obtener un conocimiento correcto porque si bien la práctica espiritual requiere shrada requiere fe aún así en la vida espiritual no hay que ser ingenuo en la vida espiritual no hay que ser manipulable sino que uno tiene que tener el criterio intelectual adecuado para ser selectivo en cuanto a la forma o en cuanto a la fuente de la cual procede el conocimiento es decir en la vida espiritual tenemos ciertos criterios de validez para poder distinguir qué conocimiento es correcto y cuál no y uno tiene que entender esto muy claramente entonces el alma condicionada la persona común no puede producir conocimiento perfecto porque básicamente estamos en ilusión porque básicamente tenemos la tendencia a engañar porque básicamente tenemos sentidos imperfectos y porque creemos ser lo que no somos entonces este punto es muy importante el conocimiento es esencial es necesario sobre todo en la vida espiritual pero también tenemos que ser selectivos en cuanto a la fuente o en cuanto a la persona que está autorizada para producir o transmitir conocimiento entonces todas las almas condicionadas tenemos cuatro clases de defectos y por eso es que no podemos crear de manera autónoma un proceso de autoiluminación espiritual sino que para obtener conocimiento perfecto en la práctica del bhakti hay una metodología que consiste en tres importantes fuentes guru sadhu y yastra es decir nosotros contamos en la sociedad internacional para la conciencia de krishna con los libros traducidos y comentados por su divina gracia a seba activedanta swami prahupad y esos textos son la base de conocimiento para nuestra sociedad de hecho cuando estudiamos el prefacio y la introducción del bhagavad gita tal como es shila prahupad dice que él tradujo y comentó este texto para dotar de una base sólida y progresiva para iskon entonces al momento de obtener conocimiento perfecto no podemos encontrarlo en alguien que está en ilusión que tiene sentidos imperfectos la tendencia a engañar y la tendencia a cometer errores de ahí el conocimiento está adulterado es parcial es subjetivo es relativo el conocimiento perfecto en primer lugar lo encontramos en las yastras porque proviene de la fuente perfecta de almas liberadas y en el caso del bhagavad gita que es el texto directamente hablado por krishna mismo es el absoluto el cual nos revela este conocimiento perfecto pero tampoco podemos autónomamente intentar en principio entender el bhagavad gita si uno no tiene una formación previa y ahí la importancia del contacto de la compañía de aquellos que ya son expertos en este conocimiento que técnicamente son los sadhus los practicantes del proceso de bhakti yoga porque incluso una persona que recién comienza su vida espiritual al leer solitariamente el bhagavad gita puede también incurrir en errores puede también incurrir en concepciones erróneas por no poder comprender muchas veces el lenguaje sánscrito o por no comprender el contexto de los shlokas del bhagavad gita o por no entender a veces mismo el lenguaje que utiliza Shilapraupad en sus significados es decir nuestra constitución psicológica nuestra herencia familiar nuestra tradición cultural de alguna manera puede ser un factor también que ofrezca una resistencia o un obstáculo para una comprensión clara del bhagavad gita de ahí la importancia del contacto de la compañía de aquellos que ya son expertos en dicho conocimiento como son los sadhus las personas santas y principalmente dentro de nuestra metodología además de que buscamos conocimiento perfecto en las yastras y en los sadhus también obviamente específicamente en el guru el maestro espiritual porque el maestro espiritual genuino forma parte de una línea de sucesión discipular entonces este punto también es muy importante la mayor parte de las personas como dijimos previamente están muy identificadas con su yo corporal con su yo temporal la mayor parte de las personas están identificadas con cierto color de piel con ciertos rasgos físicos también la mayor parte de las personas están identificadas con ciertas estructuras mentales con ciertas formas de pensar de sentir de desear también con cierto tipo de ego falso yo soy argentino profesor alto etcétera 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 upadis designaciones entonces cuando uno tiene una identidad centrada en una noción material en general de ahí se deriva la idea de que el sentido de la vida es la búsqueda de placeres físicos de ahí se deriva la idea de que si soy el cuerpo tengo que disfrutar de mis sentidos y si soy un poco más sutil disfruto de mi mente de mis pensamientos mis creaciones mi imaginación o los las producciones culturales música pintura escultura teatro danza poesía etcétera filosofía incluso ciencia pero el punto es que si buscamos únicamente placer físico no habría una gran diferencia entre nosotros como seres humanos respecto de los animales o sea básicamente comeríamos dormiríamos nos reproduciríamos y nos defenderíamos claro que los animales lo hacen de modo más burdo nosotros lo hacemos de un modo realmente mucho más complejo a veces hay personas que por una cuestión kármica manifiestan ciertas formas de espiritualidad que no son las más avanzadas es muy común ver en la India o ha sido en algún tiempo muy común ver en la India personas que han manifestado ciertos siddhis o cierta manera de poderes místicos y hay personas en la India que han creído que por tener una comprensión filosófica del yo como un ser espiritual son uno con Dios que uno mismo es Dios porque o manifiesta un poder místico o se identifica como uno con la divinidad entonces es importante que así como tenemos una clara metodología para buscar conocimiento en la vida espiritual porque como dijimos previamente el conocimiento en la práctica del Bhakti Yoga no es un factor aleatorio no es un factor opcional el Bhakti Yoga corre por dos carriles por el carril del conocimiento y el carril de la devoción es decir el edificio de una vida espiritual sana y progresiva se asienta tanto en la devoción como en el conocimiento porque conocimiento sin devoción es especulación mental nihilismo saludos para Madhugo Pal el conocimiento sin devoción corre el riesgo de volverse altamente especulativo y no llegar a ninguna conclusión definitiva y pensar que todo es lo mismo que todo es uno o que todo es relativo o que no hay verdad de ahí que el conocimiento requiera de un marco de devoción y la devoción requiere del conocimiento para no ser sentimental fanática o un factor de manipulación entonces cuando buscamos conocimiento sabemos que las almas condicionadas no pueden producirlo por tener sentidos imperfectos estar en ilusión tener la tendencia a engañar y la tendencia a cometer errores y que en la metodología del Gaudí a Vaisnavismo buscamos el conocimiento perfecto del Gurú Yadu y Yastra ahora bien como tenemos que tener esa capacidad intelectual para distinguir qué fuente de conocimiento es correcta y qué fuente de conocimiento no lo es también tenemos que tener la capacidad intelectual y espiritual para distinguir quién es la suprema personalidad de Dios y quién no lo es obviamente la gente común se identifica con el cuerpo con la mente y buscan formas de gratificación burda y sutil por las cuales uno no se va a sentir atraído a concebir que una persona de ese tipo de tanta medianía pueda ser la suprema personalidad de Dios pero a veces si uno es neófito y no es avanzado en la vida espiritual puede tener la tendencia a caer en la noción de que quien manifiesta algún poder místico debe ser Dios o que aquel que dice que ha logrado la unidad con el absoluto puede ser Dios pero en el capítulo 11 del Bhagavad Gita Krishna nos da un criterio para poder entender quien es la divinidad y en este punto solamente la suprema personalidad de Dios puede manifestar la forma universal entonces tenemos que ser muy analíticos para saber de donde aceptamos un conocimiento perfecto y tenemos que ser muy analíticos para saber entender quien es Dios y quien no lo es la forma universal no la manifiesta la gente común la forma universal no la manifiesta en los semidioses la forma universal en el capítulo 11 del Bhagavad Gita solo la puede exhibir Krishna mismo entonces no podemos aceptar ciegamente ningún tipo de conocimiento especulativo ni podemos aceptar ciegamente a nadie como la suprema personalidad de Dios tenemos que recurrir al conocimiento de las yastras para tener un discernimiento filosófico tenemos que recurrir a las yastras para tener un discernimiento claro y poder distinguir una cosa de otra no hay que aceptar a cualquiera como a Dios como así tampoco hay que aceptar a cualquiera como un devoto puro porque así como solamente Dios puede manifestar su forma universal también el devoto puro puede manifestar cualidades trascendentales y esas cualidades trascendentales van a estar descriptas muy analíticamente en el capítulo 12 del Bhagavad Gita tal como es como así también en otros capítulos pero en el 12 es central así que tenemos que tener criterios para distinguir el conocimiento real del que no lo es tenemos que tener criterios para distinguir quién es la suprema personalidad de Dios y quién no lo es y tenemos que tener criterios yástricos para distinguir quién es un devoto puro y quién no lo es no podemos ser ingenuos y no queremos ser manipulables filosóficamente en las yastras en el guru y en los sadhus encontramos la base filosófica para una vida espiritual sólida y progresiva en conciencia de Krishna entonces otro punto muy importante es que un Vaisnava puro no aspira a relacionarse con la forma universal con esto quiero decir que los eslokas del capítulo 11 describen a la forma universal como extremadamente luminosa dice que expande sus miembros en todas las direcciones y por lo tanto es omnipresente esa forma universal contiene todos los planetas contiene a todas las entidades vivientes y a todos los semidioses su rostro ojos bocas y dientes son enormes y todos los grandes guerreros como así también las entidades vivientes se precipitan hacia la boca de la forma universal tal como las polillas se dirigen hacia el fuego entonces al contemplar esta forma universal Arjuna quedó agitado al contemplar esta forma universal Arjuna quedó perturbado al contemplar esta forma universal Arjuna experimentó temor y además Arjuna al contemplar la forma universal fue incapaz de mantener el equilibrio mental y por eso en él predominó la confusión y en un significado también se dice que prácticamente Arjuna estaba casi aterrado al ver esa forma universal por eso Arjuna le pide a Krishna que retire la forma universal y que le muestre su forma personal y de ahí es que Krishna muestra la forma de cuatro brazos luego Krishna luego mostró la forma de dos brazos porque esa forma de dos brazos es especialmente atractiva para el devoto puro y al ver esa forma Arjuna se tranquilizó entonces es importante saber que sólo la suprema personalidad de Dios puede manifestar por su propia voluntad la forma universal y que también la suprema personalidad de Dios por su propia voluntad dota al devoto de ojos trascendentales para que pueda percibir dicha forma pero aún así esa forma universal no es especialmente atractiva para el devoto puro porque esa forma universal no brinda la posibilidad de que desarrollemos con ella diversos razas amorosos es decir en Goloka Brindavan Krishna manifiesta su forma de dos brazos de Siamasundar de Govinda de aquel que da placer a las vacas y a los sentidos y esa es la forma por la que están atraídas los devotos puros esa forma de Krishna con dos brazos con la flauta con la pluma de pavo real con la guirnalda de flores y ropas amarillas es la forma en la que meditan las gopis es la forma supremamente adorable para madre y a soda para los gopas de Goloka brindaban y no así la forma universal entonces filosóficamente es importante saber que solo Krishna manifiesta la forma universal pero no es una forma con la que podamos relacionarnos amorosamente sino que la forma más atractiva para los devotos puros es la forma personal de dos brazos de Krishna como Siamasundar porque esa forma puede recibir un amor de tipo neutral por parte del Vaishnava puro porque esa forma puede recibir un amor servicial por parte del Vaishnava puro porque esa forma puede recibir un amor amistoso por parte del Vaishnava puro porque esa forma puede recibir un amor paternal por parte del Vaishnava puro y también porque esa forma de Siamasundar de dos brazos puede recibir un amor de tipo conyugal respecto de su Vaishnava puro como el que ofrecen a Krishna las Gopis y entre ellas Shimati Radharani por eso es que la forma de dos brazos de Krishna es la más querida por los devotos puros y solamente mediante el Bhakti Yoga conocemos esa forma de Krishna y podemos volver a él porque uno puede percibir en este mundo como alma condicionada a las energías de Krishna saludos para Pareya Prabhu y para Kalindi Dasi uno puede percibir en este mundo la grandeza de la divinidad a través de sus diferentes potencias materiales de hecho uno puede percibir a Krishna como el sabor del agua uno puede percibir a Krishna como la luz del sol y de la luna uno puede percibir a Krishna como la sílaba OM de los mantras védicos uno puede percibir a Krishna como la fuerza de los fuertes la inteligencia de los inteligentes y la habilidad del hombre pero el punto es que para el devoto puro la forma más querida de Krishna es la de dos brazos y esa forma es muy difícil de ver porque la visión material porque los ojos materiales no pueden ver esa forma del Señor entonces a esa forma suprema de Krishna que es supremamente adorada y amada por los Gopas y las Gopis de Goloka Brindavan no se puede acceder solamente por el estudio libresco, teórico o erudito de los Vedas a esa forma de Krishna supremamente atractiva para los Gopas y las Gopis de Goloka Brindavan no se puede llegar reprimiéndonos con austeras y severas penitencias tampoco podemos ver esa forma supremamente amada de Krishna mediante el hecho de dar caridad o por actos de bondad o piedad material solamente mediante el servicio devocional solamente mediante el Bhakti Yoga tenemos acceso al aspecto supremo de la divinidad y para poder percibir a Krishna requerimos de ojos trascendentales no de la visión material entonces el servicio devocional puro que nos permite ver a Krishna y volver con él debe estar libre de actividad frutiva quiere decir esto que uno no lleva a cabo servicio a la divinidad tomando como base algún tipo de deseo material como decía Chaitanya Mahaprabhu él no servía a Krishna deseando bellas mujeres ni deseando seguidores ni incluso deseando la liberación o sea el servicio devocional puro está libre de toda mezcla de buscar recompensas materiales o incluso de buscar la tan ansiada liberación de tipo impersonal el servicio devocional no solamente está libre de actividad frutiva cuando es puro sino que también está libre de especulación mental uno entiende que la mente y la inteligencia tiene ciertas capacidades que son muy nobles y muy importantes dentro de su propio ámbito pero incluso Krishna trasciende la capacidad de percepción del sentido material la capacidad de pensamiento de la mente material y la capacidad especulativa de la inteligencia material no esa fuerza de lógica de razonamientos o argumentos estériles y áridos que uno va a comprender el aspecto supremo de Krishna mismo es decir uno puede comprender a Krishna y llegar a él cuando ocupamos nuestros sentidos nuestra mente nuestras palabras y nuestra inteligencia en los procesos de oír cantar recordar adorar etc uno puede ver y alcanzar a Krishna cuando en nuestra vida entendemos que la meta suprema de la existencia es el restablecimiento de nuestra relación amorosa con la divinidad suprema y para eso también hay que ser amigo de todas las entidades vivientes entonces este capítulo número 11 del Bhagavad Gita es muy importante porque Arjuna dice que las instrucciones del capítulo anterior saludos para Sankirtandas las instrucciones del capítulo anterior disiparon su ilusión porque Arjuna dice que pudo comprender las glorias de Krishna porque Arjuna pide ver la forma universal y una vez que la ve Arjuna lleno de perturbación ofrece oraciones a Krishna Krishna dice que es el tiempo que todo lo devora y le pide que como guerrero desempeñe su deber entonces tras escuchar estas instrucciones Arjuna ofrece reverencias oraciones pide disculpas a Krishna si llevado por el amor o la amistad ha sido irrespetuoso con él Arjuna pide a Krishna que retire su forma universal que muestre la forma de cuatro brazos Krishna lo hace exhibe la forma de dos brazos Arjuna al ver esta forma tan querida para los Vaisnavas puros alcanza la serenidad interior y este capítulo concluye con la fórmula de la perfección porque Krishna explica que solo a través del servicio devocional uno puede comprender la forma de dos brazos y que también a partir del servicio devocional somos liberados del ciclo del nacimiento y la muerte y volvemos con él Hare Krishna muchas gracias todas las glorias a Shila Prabhupada y a los devotos reunidos voy a chequear si hay alguna pregunta o comentario bien bueno básicamente solo veo saludos así que no hay preguntas no hay comentarios terminamos el encuentro acá Hare Krishna muchas gracias todas las glorias a Shila Prabhupada a un tazad